Música Bienvenidos comunidad de Home Investment, el día de hoy les quiero mostrar un departamento espectacular Música Ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, Santa Gertú y Escopó, a solo unos pasos de Cabo Norte estamos en Torre 11 Antes de pasar quiero platicarles un poco de donde nos ubicamos, estamos ubicados a tan solo dos esquinas de El Periférico y la Plaza City Center También nos encontramos a una esquina del Hospital Faro del Mayar, hospital privado de alta especialidad Y a tan solo 5 minutos de Cabo Norte, donde podrás encontrar Plaza La Isla, hoteles, club deportivo como Sport World y mucho más Acompáñenme Esta es la sala de juegos, con su mesa de billar y ping pong, puedes venir a disfrutar con tu familia y amigos ¿Qué están esperando? Acompáñenme Si eres alguien que disfruta de la actividad física, aquí tienes todo lo necesario Acompáñenme a conocer un área que estoy seguro no dejará de disfrutar, el Jogging Track y el Área Grill, vamos En esta misma área tenemos también el Jogging Track Que rodea todo el edificio, ya sea en la mañana o en la noche, puedes hacer a cualquier hora tu ejercicio Esta es la terraza grill, donde tienes un asador y la barra para armar la carnita asada Casi se me olvida mencionarles uno de los mejores detalles de este complejo Y este es, aquí en el Jogging Track pueden encontrar este espacio, donde tienen una pala para recoger las heces de su mejor amigo, mucho más fácil Y también un bote de basura exterior, especial para sus desechos Ahora acompáñenme a conocer el área que estoy seguro será el que más van a disfrutar, el Rooftop con Alberca Acompáñenme a conocer lo mejor de este complejo, no olvides darle like y suscríbete También dale click a la campanita para recibir la notificación de todo nuestro contenido Si quieres conocer también más a detalle acerca de este complejo, contáctame el número que aparece aquí abajo Aquí en el Rooftop tenemos la alberca con acabado chucum para darles efecto cenote También otra barra y un asador para que puedas armar la carnita asada aquí arriba Soy el rey del mundo ¡Cállate! Este es el área de estacionamiento techado, donde tienes espacio para dos vehículos y también una amplia bodega Donde puedes guardar todo lo que necesites ¿Qué tal comunidad Home Investment? Guardamos lo mejor para el final Este departamento es tipo loft, consta de dos pisos, con una recámara súper amplia Ahorita me van a acompañar a conocerla, un baño completo y medio baño de visitas Con su cuarto de lavado Una de las mejores características de este departamento es la amplia terraza y jardín con la que cuenta Como pueden observar, aquí los propietarios tienen su espacio para su propio asador Donde puedes hacer las reuniones como te plazca Ahora les voy a mostrar la recámara principal ¡Acompáñenme! Esta es la recámara principal Como puedes observar, tienes todo el espacio que necesitas ¿Cabe sin problema alguno una recámara king size? Tienes también tu closet abierto, donde tienes espacio más que suficiente Algo que a mí en particular me encanta de este espacio es la poca iluminación Lo cual te permitirá descansar, inclusive si el sol sale a las 7 de la mañana De este lado también tenemos el baño principal Con su regadera y todo su espacio ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Ven a conocer este departamento hoy mismo Estoy seguro que estás ansioso por saber cuál es el valor de esta propiedad Bueno, no te voy a hacer esperar más El valor es de 2 millones 680 mil Así como lo escuchas, 2 millones 680 mil Un preciazasazo Y no lo olvides que si recibir una buena asesoría se trata Estoy aquí listo para darte la mejor asesoría Soy Diego Gómez de Home and Investment Nos vemos en la siguiente propiedad ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Solo los invito a que den clic por favor aquí abajo y se suscriban ¡Los espero! ¿Ya te suscribiste? ¡Dale clic! ¡Sigo esperando! ¿Listo? Eso es todo ¡Seguimos en contacto! Fak, 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 fak Perdón, güey.